Comienza la cuenta atrás. Porque son un desastre total y todo les sale peor El viejo mortadelo y el noble Filemón Son un desastre mundial Vamos todos juntos a portarnos mal y a quemar los postres de la Bibisbal Vamos a luchar contra la CIA Travespiro con la ropa de la tía Tiemblan las abuelas de la KGB Tiemblan Ronald Reagan, aunque ya no estén Tiemblan los cimientos de Inglaterra Y los dientes postizos de la reina Porque son un desastre total Y todo les sale peor El viejo mortadelo y el noble Filemón Son un desastre mundial No sé por qué sufre el pobre Filemón Si no es peor Si no es peor En este mundo de atropello la razón Nadie es peor Nadie es peor Vamos a legalizar Vamos a legalizar Todas las maneras de fallar Como todos los demás Porque son un desastre total Porque son un desastre total Y todo les sale peor El viejo mortadelo y el noble Filemón Son un desastre mundial Con el caudillo de esto no pasaba Porque son un desastre kuliner Victoria Je la otra parte del mundo y el noble Filemón El viejo mortadelo y el noble Filemón Ibañez, no te lo vas a creer, macho. Hombre, en serio, que me debes 20 euros, que me tienes ya tan colodrillo. No has pesado usted, tío, ni nada.